Por relación al modólogo de los famosos ruidos, hay leyes establecidas para controlar ese tipo de ruido, tanto las radios como los vehículos, pero las leyes aquí prácticamente no las aplican como deben aplicarlas. De lo contrario, yo considero que la población se siente muy apenada, ya que los vehículos, la propaganda, los medios se ceden con un alto sonido, con lo cual no hay que lo regularizar. Entonces, si estuviera en una selva de semillas. Gracias. Ok, muchas gracias a usted. ¿Hay alguien más por acá? Si tiene algo que decir al respecto. Mi nombre es Rafael, mi nombre es Rafael Santana, Rafael Chato Santana. En cuanto a la ley, en cuanto a la bulla, por lo menos hay una música demasiado violenta, pero hay una regulación, hay una ley escrita. Entonces, yo no entiendo por qué no cumplen con la ley. Si no cumplen con la ley, tiran los ruidos hasta cuando yo quiera. Por lo menos, no solamente los políticos. Por ahí pasa gente a las dos de la noche, a las uno de la noche, que despiertan el vecindario. Yo condeno, condeno a su ruido. Yo soy molestoso, molestoso y yo enfermoso. Porque una música, como cuando vino de Romela y que semblaba la tierra, eso es dañino para la tarde. La música hay que controlar a todos niveles. El público es la ley. Ok, muchas gracias. Bien, señoras y señores, seguimos con este video acerca de los ruidos nocivos y perturbadores en la ciudad. Tenemos otra persona por acá que nos va a decir su nombre y nos va a hablar al respecto. Mi nombre es Ramón Antonio Félix Félix, mejor conocido como el cadáver. Yo creo que los ruidos en Barahona le hacen daño a la persona porque en Barahona no hay ley para esas personas que cogen una bocina, andan en la calle de madrugada, cuas horas con el ruido y aquí no hay autoridades para eso. Aquí no hay fiscal, no hay militar, no hay nada para eso. Porque es lo que ellos digan, lo que andan en la bocina, con su bocina y su música. Ok, muchas gracias. Bien, señoras y señores, seguimos con el desarrollo de este video acerca de los ruidos nocivos en la ciudad. Y tenemos otra persona por acá que nos va a hablar al respecto. Díganos su nombre y que usted entiende. Bueno, mi nombre es Rafael Sánchez y, claro, yo estoy más que convencido que esos ruidos que perturban la tranquilidad del ciudadano, debemos intentar o tratar de eliminarlos porque no llevan nada bueno, porque lo que hacen es que perturban la mente del ser humano. A veces usted está haciendo algo en su casa, usted está viendo un programa de televisión, con esos ruidos lo que hacen es que les perturban la mente. Usted no puede hablar con nadie muchas veces porque los ruidos le hacen la vida imposible. Eso, ese tipo de ruido hay que tratar de ver cómo se crea o debería de existir un proyecto de ley o hacer una ley que prohíba constantemente esos ruidos cuando pasan esas discolades, cuando pasan esos perturbadores motoristas, sin mofles. Lo que hacen es que les perturban la vida al ciudadano. Deberíamos, deberíamos de tratar de mejorar eso en cuanto a las autoridades que se cree una ley que se combata esto contundentemente, que se logre algo bueno con eso. Ok, muchas gracias. Bien, señoras y señores, vamos a finalizar este video con otra persona quien nos va a hablar acerca de los ruidos en la ciudad. Saludos, ¿qué tal? Sí, bien, 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 gracias. Díganos su nombre y qué opina al respecto. Mi nombre es Ángel Alcántara López. Yo quiero por este medio llamar la atención de las autoridades, sobre todo, de nuestro presidente Luis Abinader, que está interesado en que este país funcione como realmente debe funcionar, a fin de que las autoridades locales aquí en la provincia, en el municipio de Santa Cruz de Barahona, estén más atentos en cuanto a los ruidos que se producen en los diferentes barrios, porque como se sabe, bien, afecta la salud de la ciudadanía, a fin de que la policía y todo lo que tiene que ver con eso ponga más carta en el asunto. Ok, muchas gracias.